Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tu nombre es, discúlpame, Indira Chávez? ¿Tú eres madre de la joven afectada en Katy, Texas? ¿Cómo es su nombre? Sí, señor. Camila. Cuéntame, Indira, ¿qué es lo que ocurre? Vi este video, la verdad es que me llamó, me pareció muy violento, muy fuerte esta situación. Cuéntame, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué información tienes tú al respecto? ¿Tu hija ha sido víctima de bullying en anteriores ocasiones? El año pasado, mi hija fue golpeada por la niña que graba el video. Se hizo la denuncia. Eso fue hace más de seis meses. ¿La denuncia hicieron ante la escuela y ante la policía? Sí. Yo estoy en Miami ahora. Yo trabajo acá en Miami, mi oportunidad está acá. ¿La niña está con tu abuela? Con mi abuela. Sí, con mi mamá. Yo he estado muy mal. Igual he tenido que seguir trabajando para poderla enviar al psicólogo. No quiero que vaya al colegio hasta que el colegio haga un comunicado con nosotras de qué medidas va a tomar con la niña. Desde el mediodía, el día del hecho, la niña había rumorado que iba a golpear a un niño. No dijo el nombre de mi hija en específico, nada. Ella dijo, hoy voy a golpear a alguien. La consejera lo sabía, los docentes lo sabían. No llamaron a la mamá de la niña, mira, tu hija tiene un comportamiento. No, dijeron a los demás niños, vamos a estar más pendientes, vamos a pasar un comunicado como colegio. En la tarde, mi hija está en la clase de coro. La maestra de coro, la conocemos, ella había salido del aula, pero estaba su asistente. Lo que dice mi mamá es cierto. En todo el minuto de video no se escucha ni un grito. Soy yo la maestra, aunque sea, si no me dejan tocarla, ¡ay! ¡ay! Pego gritos. No se escucha. No se escucha la voz de nadie diciendo, stop, basta, déjala. Sí, pareciera que efectivamente hay como una especie de, o sea, no hay nadie que detenga o intente evitar este tipo de situaciones. ¿Esto ocurrió cuándo específicamente el video que está circulando en estos momentos, Indira? No, no, un segundo, no quería contestar porque de verdad estoy sin noción, creo que fue el martes, si no me equivoco. ¿Y cómo se encuentra tu hija? O el lunes. O el lunes. No debes burlarte de nadie, mira que aquí tenemos que tratarnos con respeto todos. Si nosotros queremos respeto, tenemos que impartir respeto, etcétera. No, a lo que más tarde veo el video, yo llamo llorando a mi mamá y le dije, mami, nada justifica lo que estoy viendo. Ni que mi hija habló, ni si besó al novio, no sé si hay un novio. No, no tienes idea. Sí, cosas, no, nada justifica el comportamiento de la niña que sale en el video con toda la intención de hacerlo y mandándose a grabar ella porque ella mandó a grabar el video. Lo manda a grabar con la que golpeó el año pasado a mi hija y el director dice que los dos casos no se vinculan. Sí se vinculan. Indira, ¿qué edad tiene tu hija? Trece años. Trece años. La agresora o presunta agresora, no sabes. No lo sé. ¿Cómo se encuentra ella de salud, aparte del listo? De salud física, ella está bien, se llevó a la emergencia médica, todo se ha hecho. La gente se pregunta muchas cosas. Mi mamá no está trabajando, mi mamá, yo para esto, para eso estoy aquí, para apoyarte. Ella, mi cuñada, fue con ella para hacer todas las diligencias y se ha hecho todo. Se ha ido al distrito escolar, se ha ido a poner la denuncia. Para mí lo más importante el primer día fue que fuera un psicólogo especialista en violencia. También veo mucho porque no puedo dejar de ver. Porque la niña no se defiende. Tiene un nombre, es un síndrome. Incluso, yo tengo que ver el trasfondo inconsciente de todo eso. Somos emigrantes, soy madre soltera. Tantas cosas pueden ocurrir a nivel psicológico, igual que la niña. La niña debe ver violencia, así alguien se golpea, o es normal, o un tío, o así la golpean a ella. No quiero pensar, o sea, no podemos enfocarnos en el odio. Es un niño también, es un niño. Las redes a veces son muy destructivas a la hora de fomentar. No, 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 yo no estoy enfocada en eso y no lo voy a hacer. Si está pasando esto, quiero darle aliento a las demás madres. Porque no se queden calladas, tienen que denunciar. Quiero usar la ventana para criar con amor, porque es lo que yo he hecho. Entonces la culpa no es mía, porque mi hija es tontita, porque yo, porque nos falta maldad. Estoy hasta aquí. Que me digan que nos falta maldad. No a la gente le falta bondad, empatía. Darnos las manos entre todos, latinos, hispanos, gringos, no importa la nacionalidad, somos unos seres humanos y nos debemos tratar como tal. Esto es muy triste, esto es muy lamentable. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y efectivamente lo que hay que hacer es esto, elevar la denuncia ante las autoridades correspondientes. Y bueno, sí, no quedarse callados, porque tampoco podemos permitir que este tipo de cosas continúen. Y bueno, darle aliento también a tu hija, porque al final ella es la afectada, la más afectada de toda esta situación tan incómoda que le ha tratado de vivir. Ella no va a ir al colegio hasta que alguien me dé una respuesta. La niña viaja en el mismo bus, ¿cómo la voy a enviar al colegio? Y está preocupada porque es un colegio de alta calificación donde ponen muchísima tarea y en su mentecita. O sea, me dice, mami, se me están acumulando las tareas, tengo examen y me van a raspar. A mí no me importa que repitas el año, a mí no me importa cambiar la de colegio. No, no quiero hacerlo sin asesorarme. Exactamente, yo te quería preguntar, ¿qué has pensado hacer? No, no, hoy voy a hablar con personas, mi mamá va a hablar con otras personas, yo hoy estoy libre, estoy en Miami. ¿Has pensado en llevártela, traértela hasta acá, hasta la ciudad? Sí, 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 es mi plan, solo que yo llegué hace poco en Miami. Y estás tratando de estabilizarte para poder, entiendo. Exactamente, para traer como si uno emigra de Venezuela, emigra uno primero. Así, yo me quedé primero acá, le dije, ok, mamá, todavía no te vayas de allá porque yo no voy a estar en una buena zona en Miami. Quédate allá, donde están seguras, donde es un buen colegio. Bueno, Indira, de verdad que, no, gracias a ti, de verdad que te agradezco mucho que te hayas atrevido a conversar un ratico conmigo. No, sí, estoy solo que he dormido mal, estoy hinchada. No te preocupes, estamos contigo o con ustedes, pues en el sentido de que tratamos de ayudarnos en lo que podamos. Igualmente voy a publicar parte de esta conversación para que quede allí. La conversación que sirva para que nadie se quede callado, mujer, hombre, niño, nadie, nadie, nadie debe callar al abuso. La violencia es inaceptable. Fuerte abrazo, Indira, y feliz día. Gracias. Besos a tu hija. Gracias. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!